A dos actos de discriminación que sufrió Fernando Gaibor en la Argentina hace muy poquitos días. Estaba en un taxi con un amigo viniendo para el entrenamiento y la policía notó que podía llegar a ser un vehículo sospechoso. Los bajaron del auto, los revisaron, les pidieron documentos. Algo que quizás tendría que ser habitual, pero que no sé si es tan habitual en la Argentina o en la ciudad de Buenos Aires. O sea, por portación de cara. Exactamente. Y después lo otro, que fue a comprar un auto de una concesionaria y cuando preguntó los precios le dijo no, lo dijeron sin consultarle, sin saber cuál era su poder adquisitivo, sin saber de dónde provenían sus ingresos. No, no, que no le daban los precios porque no le alcanzaba seguramente a él para comprar el automóvil. Condenamos y repudiamos absolutamente las actitudes xenófobas y racistas que ha tenido que sufrir Fernando Gaibor en Argentina. Pero cuidado, caemos en hipocresía. Cuidado la doble moral. Aquí en el Ecuador, ¿cuántos extranjeros la pasan muy mal gracias a actitudes racistas o xenófobas de parte de nosotros los ecuatorianos? El racismo y la xenofobia no puede ser condenable solamente cuando nos afecta, solamente cuando vemos a un ecuatoriano maltratado en España, solamente cuando vemos a un ecuatoriano discriminado en Estados Unidos o cuando vemos a un futbolista ecuatoriano maltratado en Argentina. También el racismo y la discriminación se deben combatir con la misma firmeza, se debe censurar de la misma manera cuando a un extranjero aquí en nuestro país lo tratamos de venezolano tal y cual, colombiano narcotraficante, colombiana prostituta, peruano contrabandista, cubano vago, boliviano indio. Aquí mismo en nuestro país actitudes racistas han sido socapadas por mucha gente. Negro, ladrón, hijo de tal y cual, le dijeron un árbitro. No, eso no es un insulto racista, por favor, ¿cómo va a decir eso que es racismo? Cuando nos conviene, cuando nos duele, el racismo y la xenofobia es condenable. Cuando nos conviene, cuando no es contra nosotros o cuando nosotros lo propiciamos, no es tal, no hay tal, eso no es racismo, eso es comprensible, eso es razonable, hay razones para que una persona actúe de tal o cual manera. No es así, señoras y señores. Que quede claro, no estamos absolutamente para nada justificando las actitudes racistas que han sido en contra de Fernando Gaybor. Las condenamos, las rechazamos enérgicamente. Pero piense usted, ¿cuántas veces, sin quererlo o queriéndolo, ha sido racista o xenófoba? Ah, y una cosa más. Nosotros vivimos dos años en Argentina. Tengo enorme cariño por ese país y por los argentinos. Porque la mayoría de los argentinos, como los ecuatorianos, la mayoría son buena gente. Claro que hay un par de tarados, un par de idiotas ahí que les hacen quedar mal. Igual que unos cuantos ecuatorianos nos hacen quedar mal a nosotros. No generalicemos. Es cierto, hubo un error, hubo una actitud discriminatoria por parte de algún argentino. Que eso no nos permita para nada decir que los argentinos son todos racistas, que los argentinos son todos unos malas gentes, como tampoco son todos los ecuatorianos racistas o xenófobos. Pensemos, pensemos, que reflexionemos. Y que estas actitudes nos permitan regresar a ver a nuestro propio ojo para ver la tremenda vara que tenemos clavado y no la pequeña paja que está en el ajeno. Gracias. Gracias.